Muy buenas noches familia Rosario, buenas noches, José Lebrón desde hace días, todo el que Rosario viene siguiéndote, usted es frenar y usted es el equipo que ha estado con, no voy a decir más, aquí como me estaba diciendo una persona de fuera ahorita, ya la familia está claro contigo, está claro contigo y la familia va de frente, la familia se te ve el refajo mi hijo, se te ve el refajo. Y sabemos, la estrategia de tú decir que eres independiente y estar de un lado o de otro, es para tratar de buscar grupo, para al final ser lo mismo. Me da pena, me da pena que aquí en una familia que conoce la historia de aquí, que muchos, aquella vez me llamaban y me decían, pero cuál, el traidor de Lebrón, que después que entró a la embajada de España, que tú no permitiste que entrara y te quedaste afuera, que comenzó la familia a llamar o pasarle la información, que no se la dieron nunca a la familia, después agarró el bandugado y hablando mal de ti. Aquí la familia conoce la historia, no es paranoia, es realidad. Que ustedes van a traer una campaña, ya a mí me lo informaron, eso anda por ahí, que ustedes traen una campaña para sepultarme, supuestamente. Entonces, ¿qué acredita eso? ¿Qué interesa con la familia? Porque yo soy un chavón de la familia, lo que quiero que paguen. Entonces, para notar lo sucio que hay aquí, y quién están con lo sucio, no hay que, no hay que hacer nada. Guacán de los Santos, déjame decirte, anda a pie, Guacán de los Santos, déjame decirte, vive, ni te voy a decir, Guacán de los Santos no es un corrupto, trabajo y cómo de lo que trabajo, porque yo trabajo. Podemos buscar la foto de cuando empezamos aquí, y veremos, veremos quiénes son los que han tenido beneficio de esta familia, quiénes se han lucrado, y quiénes están mejor. Para muestra su motor, vamos a poner un, vamos a buscar un video, una foto, cuando usted empezó conmigo, y vamos a buscar un video en este tiempo suyo. Y vamos a analizar todo, porque aquí no hay loco, y no es verdad que el diablo se va a salir con la suya, y me da pena que aquí hayan personas, llamadas a ser de Dios, que estén involucrados en esto. De verdad, me da tristeza. Me da tristeza. Lebrón, de verdad que aquella vez que tú arrepentía contra mí, que la familia se vino contra ti, que es mentira, la familia nunca me ha dejado a mí, la familia siempre ha creído en mí, porque nunca estuve en el consejo, nunca me fui para donde Puerto Real. Lo que yo dije ahorita, en el chat tuyo, fue real. Usted estaba muy en fuego a la data, y cuando usted salió, que salió ya de, que fuimos a la embajada de España, de ahí, usted, la familia comenzó a llamarlo, usted creía que había cogido fuerza, parece que tenía su decisión ya en la mente, ya tenía su cosa preparada. Y usted salió de ahí, porque usted me dice que me retrate lo único que voy a hacer, porque usted sabe que le voy a decir la verdad, le voy a mandar fuego, y que lo que usted está diciendo es mentira. Y a mí, que soy huacal de los santos, tú sabes que a mí me llega de frente que usted es un falsante, o que son unos falsantes. Porque cuando usted me dice a mí en mi cara, me gustaría que el espíritu mío tuviera con la familia entera, para que vea la desfachatez, que el Señor se lo ponga a toda la familia, para que vea dónde están parados. ¿Y cuáles son las personas que lo dicen que lo aman? ¿Y quién fue el que desbarató, quiso desbaratar la marcha, y ahora viene con una campaña sucia a decir que soy yo que la estoy desbaratando? Y que si la familia no va porque ustedes le bogotean por letras, que soy yo, pero venga acá, vamos a respetarlo. Lebrón, la verdad Lebrón, que yo creía, de verdad, yo creía que tú tenías un ching, un ching bueno. Yo creía, yo tenía mi duda, pero yo creía que tú eras, y todo es lo mismo, señores. Esto da asco, da asco de verdad. Y el tiempo en el nombre de Jesús, porque Dios está vivo, y Él está vivo y lo va a ver esta familia en el nombre de Jesús. Y no me gusta hablar así, porque cuando habla así el Señor se mueve, porque se mueve. El Señor se va a mover, y va a ver la familia, los falsantes, y lo que han hecho cosas, y lo que le hablan mentira a la familia. Lo van a ver. Aquí, todo el mundo me conoce, no quieren cambiar una historia que la familia la tiene clavada en el corazón y en su mente de lo que han vivido. Ahora, de que han vivido un grupo de personas, hablándole de pago, y confabulado, y manejándolo, eso también lo han vivido. Que da pena que se dejen en baucal, en baucal mejor dicho. Al final sabremos, al final sabremos quién es quién. Que todo eso, ya yo lo tengo polvito, que ustedes vienen con una campaña sucia para mí, y eso ya a mí me lo han dicho. Ya yo lo tengo. Y vienen de hace tiempo, vienen tratando de alejarme. Y da pena que usted lo ven con su carita limpia y mencionando a Dios, y diciendo que Dios que esto, que Dios que aquello. Ay, qué pena da Lebrón. Qué pena Lebrón. Qué pena. El tú hablar, que en esa misma forma hablarte la primera vez, que dijiste que yo no era el dueño de la familia, porque tú crees que yo me ligara al Consejo de Familia, y a Guillermo de la Cruz. Y lo digo en público, y ahí mismo ustedes se unió al grupo, incluso, tú mismo en el banco dividido, porque tú andabas con Wendy y un grupo del Consejo de Familia. Y yo andaba solo en el banco cuando Puerto Real lo llevaron al banco de reserva. La familia conoce Kike Huacal, y saben quién soy yo, que me da prepotencia. También tú le dirías cuando Cristo fue al altar, sin compararme, Señor, porque yo soy un pecador y hago cometos errores, tú no. Y volvió la mesa por no agradar el desorden que tenía, y la engaño y la burla en la casa del Señor. No se compara, Padre, yo lo sé. Eso pasa conmigo, que me da, me molesta, me incomoda ver la mentira y el relajo con esta familia. Y por eso, ustedes quieren sepultarme. El diablo ha querido de que yo nací sepultarme, pero el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, con la sangre de Cristo. Y en verdad, el diablo no va a poder, porque yo soy un hijo escogido de Jehová. Y lo que él dijo, lo que él me ha dicho a mí, lo he de cumplir, aunque caiga el mismo Satanás por tierra en el nombre de Jesús. Y ay, qué pena me da. Yo ahora voy a comenzar a orar por ustedes, y a pedirle misericordia a Jehová. Lebrón, de verdad que sí. Tú vas a conocer si hay un Dios que ama a Guacal. Te lo digo hoy. Tú vas a conocer Lebrón, y la mayoría, si hay un Dios que me ama. Yo voy a comenzar a orar por ustedes. Voy a comenzar a orar por ustedes. Y vamos a ver si Jehová no se mueve en este país. O sí, o sí. Vamos a ver si a mí es que ustedes me van a hacer la campaña sucia, y van a hacer lo que ustedes tienen tramado, que ya yo lo sé. Aquí sabemos, mi hermano, dónde que estamos. Está saliendo todo a la luz. Aquí la familia sabe que yo no soy un mentiroso, ni soy un falsante. Que yo solamente he querido llevar la verdad, y me lo han querido sacar del medio por eso. Porque hay una vinculación y tú lo sabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!